La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Jesús cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía, él regresaba sudoroso. Junto con sus amigos, la noticia comentaba. ¿Qué noticia es, Señor Jesús? 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. La Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero, por la salud de los enfermos, por nuestros hermanos emigrantes y por la conversión de los pecadores, también por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, y nos unimos también a la oración de la actividad que tenemos de nuestra diócesis, de la Asamblea Diosesana, y estamos orando desde ya por la décima noche de la luz al celebrarse el 2 de noviembre. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Dios Todopoderoso y eterno, que con amor generoso desborda los méritos y deseos de lo que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libre nuestra conciencia de toda inquietud y nos conceda aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Malaquías. Ustedes me han ofendido con sus palabras, dice el Señor, y todavía preguntan, ¿qué hemos dicho contra ti? Han dicho esto, no vale la pena servir a Dios. ¿Qué hemos ganado con guardar su mandamiento o con hacer penitencia ante el Señor de los ejércitos? Más bien, tenemos que felicitar a los soberbios, pues hacen el mal y prosperan, provocan a Dios y escapan sin castigo. Entonces, los que le temen al Señor hablaron unos con otros, y el Señor puso atención y escuchó lo que decían, y se escribió ante él un libro en el que están registradas las obras y los nombres de los que temen al Señor y lo honran. El día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos, ellos serán mi propiedad personal, y yo seré indulgente con ellos como un padre es indulgente con el hijo que lo obedece. Entonces verán la diferencia entre los buenos y los malos, entre los que obedecen a Dios y los que no lo obedecen. Entonces, ya viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia que les traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios. Que amamos, Señor Jesús. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Señor este con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero Él le responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelo, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les dijo a ustedes, pidan y se les darán, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O cuando le pide pescado, le da una víbora? ¿O cuando le pide huevo, le da una lacrán? Pues si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar un momento. Estamos en la semana 27 del tiempo ordinario de Jueves Sacerdotal. Recordemos, Jueves Sacerdotal, donde encomendamos las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero. Si no oramos por las vocaciones, no hay santas vocaciones. Por eso, todos los Jueves en la Iglesia, en muchas parroquias, exponemos el Santísimo y hacemos una oración en especial con el Santísimo expuesto o no expuesto por las vocaciones sacerdotales. Hoy hemos escuchado un libro muy importante del Antiguo Testamento, un profeta menor, Malaquías. Y Malaquías habla de algunas conductas del cristiano. ¿Cómo tenemos nosotros que portarnos ante los ojos del Señor cuando ofendemos a Dios? Y Malaquías le recuerda a su pueblo, a su comunidad. ¿Ustedes han ofendido a Dios con su palabra y todavía preguntan, ¿qué hemos dicho contra ti? ¿No vale la pena servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con guardar sus mandamientos o hacer penitencia ante el Señor de los ejércitos? Más bien tenemos que felicitar a los soberbios, pues hacen el mal y prosperan, provocan a Dios y escapan de su castigo. Es decir, que muchas veces ofendemos a Dios, la ofensa que le hacemos a Dios, no puramente con las palabras, con los pensamientos, sino también ofendemos a Dios cuando tratamos a un hermano mal. Y hemos ofendido a Dios de muchas maneras y por eso de las personas que ofenden a Dios se meten en sus mentes y en su corazón que no vale servir al Señor. Y aquí nos habla de lo que nos hablaba el domingo pasado, por qué a los buenos les va mal y por qué a los malos les va bien. Dios se encarga de hacer justicia por aquellas personas que le ofenden. Nosotros no somos ni jueces de esas personas y a veces nos quejamos con Dios porque vemos que muchas personas actúan en contra de Dios y siguen su vida normal, pero aquí lo que nos queda a nosotros es colocar esto en el juicio de Dios. Hay otra parte de esta lectura que nos habla que en el día que Dios actúe es el día de nuestro juicio final. Nosotros no sabemos cuándo vamos a tener el juicio, el día que dejamos de existir en esta vida, pero el día que el Señor va a actuar, el mismo con propiedad personal nos va a tratar a nosotros si le somos obedientes como verdaderos hijos. Y si hemos sido indiferentes con él, si no le hemos obedecido, pues nos va a tratar con indiferencia. Por eso los hijos de Dios tenemos que amar de corazón, como nos dice el mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Termino con lo que nos dice hoy Malaquía exhortándonos que pero para que ustedes los que temen a Dios decir, los que saben de que el pecado es malo, los que saben que si yo robo esto es dañino, es malo, es una ofensa a Dios, o que si yo trato mal a alguien es malo, los que temen al Señor brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Entonces es importante ver el día del Señor. Ya viene el día del Señor y ese día nos dice la lectura, es ardiente como un horno, si hemos hecho el bien, pues Dios nos tratará con misericordia. Y nos da como mucho aliento el Salmo 1, No, dichoso el hombre que confía en el Señor. Confiar, poner nuestro corazón, poner nuestra alma, nuestro ser, nuestra mente, todo lo que somos en el Señor. A mí me da miedo cuando escucho a muchas personas que ponen su corazón en sus cosas materiales o en sus cosas pasajeras. De Dios ni por la mente, ni por el corazón, ni con el semejante, sino todo es para ellos. Cuando uno se confía en sí mismo o cuando uno pone sus cosas pensando en su yo propio, en su yo egoísta, pues uno pone su corazón en el Señor. Y el hombre que pone su confianza en el Señor es un hombre que da fruto, que nunca se marchita y que tendrá éxito en su empresa. Entonces, primero Dios, y de verdad que me duele mucho cuando veo a muchas personas que hablan de su proyecto, que es importante, de sus bienes materiales, que es importante. Dios nos dice en el Evangelio que los bienes no son malos. Lo que es malo es que muchas personas no saben distribuir sus bienes materiales. De poner nuestro corazón y nuestra confianza en el Señor. El Evangelio de hoy es el evangelista según San Luca. Y hoy Luca nos habla de que tenemos, nos habla de una oración constante, insistente. Pon el ejemplo de una persona que tiene un amigo que le toca a su casa porque le llegaron amigos de lejos, no tiene con qué darle, y toca no una vez, sino muchas veces. Eso nos quiere decir, Papa Dios, Jesús hoy en el Evangelio, que en nuestra oración tiene que ser insistente. Muchas personas piden una sola vez y la oración tiene que ser una oración continua. Por lo menos cuando uno termina la misa, uno continúa con la Eucaristía. Cuando uno hace una oración en la mañana, continúa con esa oración. Eso se llama oración continua y tenemos que, por lo menos, insistir. Pero para que el Señor nos escuche, porque muchos dicen, Padre, el Señor no me escucha a mí, pídale a usted que usted está más cerca de Dios. Ojo, todos estamos cerca de Dios. Nadie está lejos. Lo que pasa es que tenemos que buscarlo, tenemos que tocar la puerta, como dice Apocalipsis, si toca, yo estoy tocando la puerta y que me abra. Entonces, la insistencia a una oración, para que esa oración llegue y toque al corazón de Dios, tenemos que pedir algo. Hoy decía el Evangelio que tenemos que pedir el Espíritu Santo. Pedir el Espíritu Santo. Pues si ustedes que son malos, porque a un hijo no le vamos a dar una culebra, ni una lacra, ni una piedra, sino le vamos a dar alimentos sustanciosos. Por eso, si a un hijo, nosotros que somos malos, dice, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto mi Padre Celestial les dará el Espíritu Santo quien se lo pida? ¿A quién está el error? Señor, aquí donde está, como se dice, la clave, todos pedimos, le pedimos a Dios carro, le pedimos a Dios una buena esposa, le pedimos bienes materiales, pero no le pedimos primero al Espíritu Santo. Hay que pedir mucho el Espíritu Santo. Si nosotros que somos malos, malos ¿por qué? Porque hacemos cosas malas, porque actuamos no como Dios quiere que actúen sus hijos, a veces nos portamos mal, regular y poco bien, pero Dios, nosotros que somos así, agradamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros seres queridos, si somos malos y damos cosas buenas, ¿con cuántas más razón mi Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se los pida? Esa es la clave de la petición. Primero, Espíritu Santo. Yo no puedo llegar a la iglesia, arrodillarme delante del Santísimo Señor, sana a mi papá o a mi mamá, a mi hermano que está en el hospital. Tienen que pedir el Espíritu Santo. Y así obtendremos más beneficio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a hacer la oración de los fieles y oremos al Señor nuestro Dios, el dueño de la viña. Para que la iglesia sea siempre fiel a su misión, anunciar el reino de Dios, procurar que su anuncio llegue a todos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En todos los tiempos de Dios, envía mensajeros que anuncian con fuerza el Evangelio y renuevan las conciencias, para que escuchemos dócilmente la voz de los profetas, la voz del mismo Cristo, y no se endurezca nuestro corazón, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. La constante tentación de edificar nuestra vida sobre nosotros mismos, para que descubramos que es la piedra angular, fundamento de todo edificio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que temamos, no se ha quitado también a nosotros de Dios, sino, perdón, si nos damos fruto a su tiempo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, Dios nuestro, ven a visitar tu viña, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos también por las intenciones de esta Eucaristía que hemos colocado en el altar de Monseñor Mario Moronta, de las intenciones de Radio Natividad y que nos escucha, por los que vienen a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Venezuela, Jerusalén y el mundo entero, también por nuestros hermanos difuntos. Y nos unimos a la oración de Constantino Tilichiano, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por la Noche de la Luz, próximo 2 de noviembre, y por las actividades de nuestra diócesis, dos actividades muy importantes, próximo sábado, Asamblea Diosesana, con los párrocos, los sacerdotes, el obispo y los laicos. Y también para el 19 de octubre, pedir por la Casa Sacerdotal, que vamos a hacer como una mini vendimia, pidiendo por nuestra Casa Sacerdotal, que tiene como nombre Cura de Ar, roguemos al Señor. En lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me ablanden. Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me abandela, y el Señor, que Sé que a mi lado estás, me quedas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración, el Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha reunido junto a Él. invitado a estar con él, en su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón, en su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orar hermanos para que este sacrificio de alabanza que tú mismo instituiste y realiza en nosotros la obra de santificación que con su muerte nos mereció tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, Demos gracias al Señor nuestro Dios, Te damos gracias Señor y Padre nuestro, te bendecimos y te glorificamos, porque has creado todas las cosas, y nos has llamado a la vida, tú nunca nos dejas solos y te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel tu pueblo, con manos poderosas y brazos extendidos, a través de un inmenso desierto. Hoy acompaña a tu iglesia peregrina, dándole la fuerza de tu espíritu, por medio de tu Hijo nos abre el camino de la vida, para que a través de este mundo, lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, llenos de su gloria está el cielo y la tierra, santo es el Señor, bendito el que viene en su nombre, oh sana en el cielo, santo es el Señor, santo es el Señor. Te glorificamos Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otros tiempos, como hizo en otros tiempos con los discípulos de Maús, Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíe tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracia, lo partió y se lo dio diciendo, Tomar y comer todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cali lleno de vino, te dio gracia con las plegarias de bendición, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomar y beber todos de Él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Arruchamos tu muerte y formamos tu resurrección, fe en el Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación, y proclamamos la obra de tu amor, Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, has resucitado la vida nueva y has sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda, es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblos de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro obispo Mario Moronta, con los prefíteros y los diáconos, caminemos alegres en la esperanza y firme en la fe. Y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdeme también, Padre de nuestros hermanos, el Padre Stephen, que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos, cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peinación por este mundo, recíbanos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos, por Cristo Señor nuestro. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Amén. Como Hijo de Dios intercambien ahora, un signo de comunión fraterna. Amén. 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado, Ten piedad, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado, Ten piedad, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado, Danos la paz, danos la paz, tu paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, Dichoso los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Una palabra tuya bastará para... Hoy declaro tu majestad, Incomparable es tu santidad, Tú eres el Hijo del Dios viviente, Mi Salvador, hoy declaro tu majestad, Incomparable es tu santidad, Tú eres el Hijo del Dios viviente, Mi Salvador, tú eres el Cristo, El Hijo del Dios viviente, Tú Jesús mi Salvador, Te adoro a ti, Tú eres el Cristo, El Hijo del Dios viviente, Tú Jesús mi Salvador, Te adoro a ti, Te adoro a ti, Te adoro a ti, Hoy declaro tu majestad, Incomparable es tu santidad, Tú eres el Hijo del Dios viviente, Mi Salvador, Tú eres el Hijo del Dios viviente, Tú Jesús mi Salvador, Te adoro a ti, Tú eres el Cristo, El Hijo del Dios viviente, Tú Jesús mi Salvador, Te adoro a ti, 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 El Hijo del Dios viviente, Alma de Cristo santifícame, Cuerpo de Cristo sálvame, Sangre de Cristo, Agua del costado de Cristo, Lávame, Pasión de Cristo, Confortame, Oh mi buen Jesús, Óyeme, Dentro de tu llaga, Escóndeme, No permitas que me aparte de ti, Del enemigo malo, Defiéndame, En la hora de la muerte, Llámame, Y mándame ir a ti, Para con tus santos, Y alabe, Por los siglos de los siglos, Amén, A nuestra Madre Santísima, La Virgen María, Por cada una de las intenciones, Especialmente, Por las vocaciones sacerdotales, Y religiosas, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres, Entre todas las mujeres, Bendito es el fruto, De tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora, Amén, Amén, Oremos, Que esta comunión, Señor, Sacie nuestra hambre, Y nuestra sed de ti, Y nos transforme, En tu Hijo Jesucristo, Que vive y reina, Por los siglos de los siglos, Amén, El Señor, Este con ustedes, Por el Señor, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, Y los acompañe siempre, Amén, Antes de la despedida, Recordemos, Próximo dos, Sábado, Dos de noviembre, La décima noche de la luz, Que vamos a celebrar aquí, En casa de oración, Están todos invitados, Y también, La asamblea diosesana, Próximo sábado, En nuestro seminario, A partir de las ocho y media, De la mañana, Y, La casa de ar, Se está haciendo una, Vendimia, En el seminario, Para la casa sacerdotal, Es, El, Diecinueve, Sábado, Diecinueve, De octubre, Entonces, Pedimos por estas intenciones, Las colocamos en la oración, Y aquellas personas, Que deseen colaborar, O se ponen de acuerdo, Con cada una de estas instituciones, También, Seguimos la oración, Con, Con cada uno de nosotros, Especialmente, Esas intenciones que ustedes tienen, Muy especial, Al Señor, De la gloria, Pueden irse en paz, Leemos gracias al Señor, Nuestro Dios, Mientras, Recurres la vida, Tú nunca, Solo estás, Contigo, Por el camino, Santa María, Va, Ven con nosotros, A caminar, Santa María, Ven, Ven con nosotros, A caminar, Santa María, Ven, Santa María, Ven, Gracias Señor, Porque quisiste celebrar tu entrega, En torno a una mesa, Con tus amigos, Para que fuesen, Una comunidad de amor, Radio Natividad, Transmitió, La celebración, De la Santa Eucaristía, Desde la Casa de Oración, Virgen María, De Jerusalén, La celebración, Por el camino, La celebración, De la María, Te da la palabra, En torno a una mesa, Ven y tres, Vergen María, Con nosotros, Por el camino, En torno a una mesa,